Atentos al último gesto de Mediaset para dejar claro que no quieren saber nada de Sálvame, ni de Jorge Javier Vázquez, ni de ninguno de los rostros que caracterizan este formato y a la productora de la fábrica de la tele. Mucho se viene hablando, desde que Borja Prado y compañía llegasen a comienzos de año, de que el programa Sálvame y demás sucedaños tienen los días contados, que en Telecinco quieren desprenderse de la mala imagen que les han dado especialmente durante los últimos dos años para intentar remontar la crisis de audiencias. Ya hemos visto también medidas encaminadas en ese sentido. Recordemos la lista de personajes vetados, que algunos consideran también que es una manera de dejar a Sálvame sin contenidos y así tener un pretexto para cancelar el programa. También está aquel famoso código ético en el que se prohibieron muchas de las prácticas habituales en este programa y que también han provocado que Jorge Javier esté que trina, ya que ni siquiera pueda hablar de política, con lo que sabemos que le gusta a él. Pues bien, tras todo esto, ojo con la última de todas en Mediaset porque yo creo que ya es una declaración de intenciones definitiva. Esto es la muestra definitiva de que Mediaset quieren que su marca esté más asociada a otros rostros como pudiera ser el de Ana Rosa Quintana y no al de Jorge Javier Vázquez y demás colaboradores de Sálvame. Lo sucedido se cuenta en esta noticia del portal El Televisero que dice lo siguiente, el feo desaire de Mediaset a Sálvame en su último anuncio prende la polémica, mira bien el vídeo. Creo que os va a sorprender bastante porque resulta hasta llamativo el comprobar como desde Mediaset les están mandando mensajitos a la fábrica de la tele y les están viniendo a decir, oye, no queremos saber nada de vosotros. Tras meses y meses sin apenas poder presumir más allá del liderazgo de la TDT, Mediaset comienza mayo con una gran noticia. Han recuperado la primera plaza como grupo en el mes de abril con un 26,5% frente al 25,9% de A3 Media. Esto también hay que remarcarlo, Mediaset efectivamente vuelve a liderar como grupo, lo cual no significa que lo esté haciendo Telecinco, que continúa de capa caída a pesar de que Supervivientes esté mitigando un poco también esa caída de audiencias. Pero lo que significa esto es que la suma de los diferentes canales de Mediaset, Telecinco, Cuatro, etcétera, sí es superior a los de A3 Media. Para celebrarlo, Mediaset no ha dudado en lanzar una promoción dándolas gracias a los espectadores, un spot en el que hay una ausencia muy destacada, la de Sálvame. Así Mediaset celebra su liderazgo, así como otros datos a destacar como que Telecinco sigue subiendo sus datos, que Cuatro sigue liderando en Primetime frente a la Sexta, y como que mantienen el Top 3 de la TDT con Energy en primera posición, FDF en segunda y Divinity cerrando el Top 3. Y es que la TDT de Mediaset lleva 108 meses liderando. Digo yo, que algo tendrán que celebrar los pobres, teniendo en cuenta que Telecinco continúa bastante lejos de Antena 3, pero bueno. En la promo aparecen imágenes de todos los programas y series que se emiten tanto en Telecinco, Cuatro, como algunas ofertas destacadas de sus canales de TDT. Pero hay un gran ausente, Sálvame. Y es que no hay ni una sola imagen de Sálvame ni de Viernes Deluxe, tampoco de Socialité. Otra triste noticia más para María Patiño también, que últimamente no levanta cabeza a la pobre. Pero por si fuera poco, en la promo se pueden ver varios presentadores dándolas gracias a los espectadores por hacer a Mediaset líder. Así aparecen a Ana Rosa Quintana, Cristian Galvez, Laura Madrueño, Carlos Sobera, John Aramendi, Emma García, Patricia Pardo, Joaquín Prat y hasta Verónica Dulanto. Quien sí sale es Jorge Javier Vázquez justo al final. Lo hace, eso sí, con imagen de supervivientes. Pero llama la atención que en dicha promo no aparezca ni Adela González, ni María Patiño, ni Terelu Campos, teniendo en cuenta que Sálvame sigue siendo uno de los formatos líderes de la televisión y que permite que cada día Telecinco anote buenos resultados en su tarde. Bueno, eso de que son buenos resultados me parece bastante discutible. Perder contra las telenovelas turcas, día sí, día también, al igual que María Patiño los fines de semana pierde contra las repeticiones de la ruleta de la suerte, no me parece que sea algo para celebrar, sobre todo teniendo en cuenta que hace dos años sí eran líderes indiscutibles y que todo lo han echado a perder de la manera que todos sabemos, que los de Mediaset tontos tampoco son y si no les quieren poner en las imágenes es porque saben perfectamente el rechazo que generan. Viendo que al menos han sido capaces de recuperar el liderazgo del grupo, a lo mejor es que resulta que van por buen camino y lo que tienen que hacer es precisamente eso, esconderles a todos hasta que ya les terminen de dar la patada. Aquí vemos el vídeo que ha compartido Mediaset para celebrar esta victoria en el que podréis comprobar que no hay ni rastro de ninguno de los programas de la fábrica de la tele y el único que aparece es Jorge Javier, eso sí, vinculado a Supervivientes, que es verdad que Supervivientes, a pesar de estar también lejos de su mejor época pero por lo menos le está dando buenos números a Telecinco en comparación con el resto de programas. Gracias por hacer al grupo Mediaset Líder, que consigue el mejor dato de la temporada. Gracias. Por hacernos líderes en target comercial por décimo tercer mes consecutivo. Gracias. Por hacer que Telecinco siga subiendo por tercer mes consecutivo. Gracias. Porque 4 en Prime Time se sitúa por encima de su rival directo por décimo mes. Gracias. Porque copamos el podio de la televisión temática. Llevamos 108 meses liderando. Gracias. Gracias. Energy es la primera del grupo de las temáticas DDT por noveno mes consecutivo. Gracias. Pima, mejor dato histórico. Gracias. Y voy, canal líder entre los niños. Gracias. Bueno, yo creo que las imágenes son demoledoras y que la consigna para hacer este vídeo ha sido bastante clara. Básicamente, lo que han dicho en la cúpula es poner a todos los presentadores de la cadena, también de 4, menos a los de la fábrica de la tele. A esos no los queremos ni en pintura. Así que yo creo que en Sálvame sí tienen motivos para estar bastante preocupados. Si ya antes los tenían de por sí, pues ahora con esto ya imaginaros. Tienen la suerte de que Pablo Basile les dejó con el contrato renovado, pero ya vemos que cuando Borja Prado y compañía los esconden de esta forma, mucha gracia no les deben hacer. El hecho de que no aparezca ni una sola imagen de Sálvame ni de los programas de la fábrica de la tele no ha pasado desapercibido para las redes sociales. Porque no hay presencia de ningún rostro ni imagen de Sálvame ni de socialite en toda la promo. ¿Querrá decir algo? No obstante, cabe decir que en los últimos meses este hecho ya se ha hecho habitual sin una sola presencia de los programas de la fábrica de la tele en las promos. Pues hombre, ¿yo qué queréis que os diga? A mí esto me parece de todo menos casual o accidental. Vamos, y es que me parece de cajón. Es que si yo estuviese en la cúpula de Mediaset, pues tampoco me pondría a presumir de tener a María Patiño, a Teneru Campos, etc. Con Jorge Javier Vale pueden hacer la excepción porque no deja de ser el presentador de las galas de Supervivientes los jueves. Pero lo que es todo lo relacionado con el universo Sálvame, cuanto antes lo vayan haciendo desaparecer mejor. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? Sea cual sea vuestra opinión no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!